hola que tal amigas amigos seguidores de nuestro canal que tal como están bienvenidos sean a un vídeo más de convocatorias en méxico y en este vídeo voy a brindarte la siguiente información sobre la beca de excelencia del instituto politécnico nacional en esta convocatoria 2021 2022 esta convocatoria va dirigida a alumnas alumnos inscritas inscritos en el nivel superior del instituto en situación académica regular que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos contar con o haber obtenido durante el periodo tipo educativo inmediato anterior un desempeño académico sobresaliente o ser estudiante sobresaliente con una trayectoria regular haber obtenido algún reconocimiento académico otorgado por instituciones públicas o privadas nacionales o extranjeras como consecuencia de su desempeño académico participación en algún concurso o evento similar en los ámbitos académicos científico o desde la investigación o haber sido propuesto por asociaciones o instituciones de reconocido prestigio en los ámbitos académicos científico o de la investigación con los cuales la sep haya celebrado instrumentos jurídicos para tal efecto y tal como estamos viendo aquí en pantalla la beca de excelencia ipn 2021 es un apoyo otorgado por el instituto politécnico nacional que está apoya con una beca de 18 mil 480 pesos alumnos inscritos en el nivel superior vaya que si es un gran beneficio en cuanto al objetivo de la beca el objetivo de esta beca es apoyar a los alumnos del instituto con una beca para que así puedan seguir continuando con sus estudios académicos y evitar la deserción escolar así que queridos amigos si ustedes cumplen con los requisitos que vamos a mencionar a continuación no lo pueden y postulense ahora en cuanto a requisitos para solicitar esta beca está lo siguiente deben de estar inscritas o inscritos en alguno de los programas académicos de nivel superior del instituto en la modalidad escolarizada ser alumna o alumno en situación académica regular cursar al menos la carga mínima en el entendido que el tiempo que en su caso le beneficiará la beca y será el número de periodos escolares establecidos en el programa académico correspondiente demostrar un promedio global mínimo de área de ciencias médico biológicas y físico matemáticas en 9 área de ciencias sociales y administrativas 9.5 y haber cursado al momento de solicitar la beca como el mínimo del 30 por ciento del total de los créditos del programa académico en el que se encuentre inscrita o inscrito y no haber sido beneficiario del programa de becas jóvenes escribiendo el futuro durante el ciclo escolar 2019 2020 o en cualquiera de los periodos escolares 2020 2021 o 2021 2022 y no ser parte del padrón de beneficiarios de la beca jóvenes escribiendo el futuro para el periodo escolar 2021 y ahora en cuanto a los documentos lo que tienen que tener es el acuse de solicitud de beca y carta compromiso expedida por el sistema informativo de becas debidamente firmada y requisitada ahora cómo solicitar esta beca queridos amigos quiero comentarles que esta información se las voy a brindar en la descripción del vídeo para que ustedes confirmen y vean que lo que les estoy brindando es completamente verdadero y no es falso ok quiero aclarar esto ya que en ocasiones nos han dejado comentarios de que nuestra información es falsa y que solamente compartimos información y que es mentira por ello es que compartimos los enlaces en cada vídeo aquí tenemos lo siguiente para la beca de excelencia todos los documentos requeridos así como la documentación complementaria si es el caso deberán enviarse preferentemente en el orden establecido para cada tipo de beca en un solo archivo en formato pdf de máximo 3 megabytes con una resolución máxima de 150 dpi a través del sistema informativo de becas es muy importante prestar mucha atención y leer cuidadosamente este esta información el nombre del archivo pdf deberá identificarse de la siguiente manera apellido paterno y un bajo apellido materno y un bajo y nombre y un bajo y beca solicitada por ejemplo hernández y un bajo martínez y un bajo juan y un bajo manuel y un bajo institucional no se aceptará documentación que no se envíe como se estipula en el procedimiento antes mencionado y en consecuencia se tendrá como no presentada la solicitud y como verán aquí tenemos la información del 30 de agosto al 10 de septiembre del 2021 donde ustedes podrán realizar su registro y entrega de documentos en la página oficial que voy a abrir para que ustedes vean cuál es y la validación de requisitos será del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2021 en cuanto a la publicación de resultados será el 13 de octubre en las páginas oficiales de las unidades académicas y en la página que vamos a esperar a que nos abra aquí nuevamente les comento que les voy a estar compartiendo amigos el enlace de este documento para que ustedes puedan leerlo en caso de que cumplan con requisitos los requisitos y estén interesadas interesados en esta información no olviden suscribirse al canal y compartir esta información ustedes se tendrán que registrar aquí como estamos viendo es sistema informativo de becas donde ustedes deben de registrarse y compartir debidamente sus documentos tal y como nos dice aquí de que todos los documentos requeridos así como la documentación complementaria si es el caso deberán enviarse preferentemente en el orden establecido para cada tipo de beca y el registro de solicitud de becas y anexar los documentos requeridos en la página tal y como lo estamos viendo así que miren aquí tenemos lo que es la página si ya te has inscrito para solicitar tu beca y inicia sesión aquí y si no pues solamente tendrán que registrarse tendrá que compartir su boleta no puedo realizar el ejemplo ya que pues no tengo los documentos o alguna beca para mostrarles el ejemplo pero hasta aquí puedo llegar espero esta información sea de mucha ayuda para ustedes nos vemos en el siguiente vídeo que estén muy bien y les comparto esta información a detalle en caso de que les haya quedado alguna duda trate de ser muy claro y muy específico hasta pronto